¡Suscríbete al canal! Voy a pillarlo, 4 euros Vamos a darle otra oportunidad Tutorial Venga, va Pescado Obtiene más munición, puede hacer rol Cristal, tiene más vida Puede ponerse un escudo ¿No me ha llamado? No ¿Y esto? Random, ¿no? Me ha llamado el pescado Un poco alto Eh, clic derecho, vale Nueva arma, ¿no? ¿Yo con esto? Ah, cambio de arma con espacio, ¿no? Vale, aquí puedo hacer rol Un buen enter de dungeon, supongo Ahí está Semanal Diaria, normal, ¿no? Va, como el pescado Mundo 102% ponía Las cosas verdes, ¿qué es? ¿Munición? Más 40 bullets Ah, tengo Mira, la llave inglesa Hay, mierda Hay entradas secretas O algo así Level up Él es un mutágeno A ver Humming bolts Los enemigos tienen menos vida Más 4 de vida máxima Los enemigos que te tocan Reciben daño Esta no Esta Tampoco Enemigos con menos vida Por ejemplo Me acaban de quitar 2 de vida, coño Porque me han quitado 2 HP de golpe En lugar de 1 Igual porque es un enemigo especial, quizá Lo que no sé es si hay cosas secretas, ¿eh? No tengo ni puta idea Espérate Eh, chicos Voy a bajar un poco el audio, ¿eh? Voy a ponerlo así, ¿eh? Porque me está dejando un poco sordo ¿Me escucháis bien? 27 volts Eso es munición, supongo, ¿no? ¿Qué es esto? Lanza Revolver Ah, si lo doy directamente Revienta Vale ¿Subo de nivel? Al cambiar de... Ah, no ¿Cuándo subo de nivel? Hostia, demasiados bichos, ¿eh? Socorro Me tuve que haber quedado con el revolver, tío ¿Qué es eso? Big bandit Eh, level 3 Muerto ¿Pero eso? ¿Ese era el boss? O era simplemente... Era un enemigo random, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Sí, voy a dejar el arma de esa pocha Max bullets No entres, quiero explorar Logres bloqueado Ice on Lock He bloqueado algo, ¿eh? Más velocidad Caminas normal en todos los terrenos Más vida de los medkits Algunas kills regeneran munición O sea, matar regeneran munición Water boost La munición, ¿no? Creo No tengo ni idea de cuáles son los mejores Ahí va No veo ¿Es worth it el que los enemigos tengan menos vida? Las ratas intuyo que atacan a melee, ¿no? Tengo que mantener las distancias con ellas ¿Cómo uso granadas? ¡Eh! Un medkits Dos de vida Más 40 bullets Está guapo, cabrón Vale Las cosillas verdes Que coges Es la experiencia, ¿verdad? Esto es la experiencia Déjame Level 4 Vale Sí, eso es la experiencia Plant un lock He desbloqueado plant No sé Mayor capacidad de munición Mutate later No sé qué es esto Coming bolts Matar reduce mi tiempo de recarga No, quiero uno de estos dos Mutate later, no sé qué es Voy a coger esto Slugger ¿Cómo que es slugger? ¡Ahí va! Ah, escopeta Hay un francotirador por ahí, ¿eh? Que me está tocando los cojones Creo que lo he destruido No ¿Quiénes son? Muertos, ¿no? Cabrones Vale Toxic bow Puede haber secretos, ¿verdad? Rompiendo esto ¡No! Que quiero Quiero pleurar Oye, ¿y no hay bosses? Hostia Se lanza llama Ese niño Que no No me han dejado reaccionar ¿Vida? Vida Más ocho explosiones ¿Qué es ese altar? ¿Qué es este altar? ¿La policía? ¿Son colegas o qué? No tiene mucha pinta, ¿no? Pensé Había como una cosa azul Y yo dije Tío Igual Tengo que meterme Me he reventado Melting He bloqueado tres personajes, ¿no? Me han matado a la policía, tío Voy a volver a intentar Santa polla Esos enemigos son nuevos ¡Ey! ¿Qué? ¿Loco? No puedes aparecerme así Eso es trampa Vale Shotgun ¿Qué es esto? Granite launcher No me gusta Experiencia Vale Lo que... No entiendo que son estas stats Chicos ¿Y la granada? ¿Cómo uso la granada? Ah, no es una granada Sino es munición de granada Luego, munición de rayo Munición de flecha Supongo Munición de escopete Munición de... Ok Creo que entiendo Mayor ratio de disparo Cuanto menos vida tienes Los enemigos que te tocan sufren daño Las balas rebotan más lejos A ver ese Eso creo que está OP, ¿no? Eso tiene pintado OP No me jodas Joder, quería No quería pegarme a melee ¿Sabes? Quería Quería rodar por encima Me gustan las mejoras que tenía antes Rainer launcher No lo quiero ¿Y esto? Más explosiones No, más explosiones No, máximo de explosiones ¿Esto qué es? Aparece un cofre extra Cuatro de vida máxima Los enemigos con menos vida Me gusta ese de los enemigos con menos vida Lo que no sé cuánto de menos vida ¿Merece la pena? ¿Qué pasa, loco? ¡Meado! ¡Bobo! Aprende a jugar ¡Socorro! Vale Vale, ¿esto qué es? Vale, bullets Está muy mal de... De munición, tío Experiencia Pop gun ¿Esto qué es? Venga, ahí me da un gusano de mierda Vale, me lo marco, eh Recuerda tomar 15 minutos de break Después de cada hora de juego Apártate de mí, asquerosa Está guapísimo Las balas que rebotan, eh Guapísimas están ¿Qué arma es esta? Slugger Está guapa, ¿no? Guapa, guapa 27 Vamos a probarla Joder, no vi lo que me... No vi ni lo que me dejó Mutate later No sé qué es eso Las armas de energía hacen más daño No tengo ni una arma de energía Water boost ¿Qué es water boost? This gun Hostia, este arma tope, ¿no? Ah, son discos Como el juego este de revolver No me gusta Es la verdad De asalto Uff Es el tope de cojones Ah, lo pulsas y vuelas No me jodas No me jodas A punto nivel 5, eh ¿Qué coño me ha guanchoteado? ¿Qué coño me ha guanchoteado? Podemos otro No sé qué me ha guanchoteado, eh Cristal Ice Melting Mira, Ice es nuevo Dice Ve en la oscuridad Tiene telequinesis Menos vida máxima Más rats O sea, menos que subirás Más rápido de nivel Explode corpses Cuerpos explosivos Y plant Es rápida Snare creo que ralentiza los enemigos O los atontas O algo así Voy a probar si es cristal A ver qué tal Eh, ¿qué es lo de la derecha? ¿Por qué ha ido? What, what, what Que acaba de pasar Ha creado co-op, ¿no? Vale Eso está muy guapo Eso está todo guapo Hecho de menos el rol Está guapo, loco Está guapo esto, eh El cristal Vale, level 2 Algunas muertes Regeneran vida Esto es worth it Oh, que worth it ¿Qué probabilidades hay De que eso ocurra? Me flipa Lo de convertirte en cristal, eh Ahí hay un arma ¿No? No, no Crossbow Vale Puedo cambiarla por esto Puedo cambiarla, eh Level 3, bebé Vale Quédate ahí tranquilito, eh Déjame terminar aquí Me gusta mucho este personaje Más que el otro Una pala Una pala A ver esta pala Pegar Pegar triple Slugger Aguantazo ¿Esto qué es? Mejor puntería Más daño melee No, más rango melee Corseps fly and hit harder No recibes daño de explosiones Y el fuego Cuando estás por debajo De 4 HP Voy a poner esto Estoy pidiendo con la pala A ver qué tal Lo que tarda mucho en ¿Sabes? En volver a pegar Tarda mucho ¿Puedo desviar balas? Sería increíble Range No, será la llave inglesa Tengo el sentimiento Que con este personaje Llego lejos Más que con el otro Me encanta Me encanta ir a melee Me encanta ir a melee Dadme cosas de melee Raid of fire Vale Este me encanta, tío Que los enemigos Tienen poca vida Que puedo desviarte Las balas ¿Qué de aquí? ¿Qué arma es esta? Bouncer shotgun Puedo desviar balas Es la leche Las balas No será la mejor arma del juego Venid, venid, venid Vale Vale, vida Gracias ¿Cuántos van a salir? ¿Cuántos polis salen de aquí? Ah, what? ¿Dónde me he metido? El daño recibido Se realiza a todos los enemigos En pantalla Teleportation Shorter shielding Más vida Y drop de munición Previene la muerte una vez Te recargas full HP En la siguiente área Quiero Quiero probar esto ¿Este que es un nivel especial? Pick a crown Elige una corona ¿Esto qué es, chicos? No te dopea más vida Pero aparecen más cofres de vida No te da munición Pero aparecen más cofres de armas ¿No? Los pick up desaparecen rápido Pero valen más Mutación gratis Más cofres malditos No me haces ni uno, creo Más drop cuando estás a tope de vida Ese Venid aquí, anda Big dog No está big dog Que se lo voy a puto explicar ¿Puedo pegarte? Aprovecha el bug, ¿no? Gente, aprovecha el bug, ¿eh? Aprovecha el putísimo bug ¿Qué arma es esta? Esto es M&D también No me convence Y porque había otra arma, creo Ay, mierda Cuatro rayas uno ¿Qué es eso? Joder, me están matando No No, bro Me ha matado tocándome Y me ha quitado como 3 de vida ¿Y no he desbloqueado nada? No he desbloqueado nada Eh, pues me ha gustado el juego, tío Me ha gustado mucho Es difícil, tío Es bastante difícil Porque te tocan y te quitan un montón de vida Pero bueno, espero que os haya gustado ¿Hacemos una serie? ¿Breve? No sé Algo que otro capítulo de vez en cuando Puede estar guapo, ¿no? Consejitos abajo Porque hay muchas cosas que no entiendo Nos vemos Chao